Y si tenemos video de lanzamientos AAA, no puede faltar un video dedicado a los nuevos indies. De los dos este es el que más me gusta hacer porque al ser solo 5 tengo que dejar afuera a muchísimos que salen todos los meses y enfocarme en los que mejor pinta tienen. Siempre sacando a los que a pesar de su nivel de gráfico son una reverenda poronga. Este mes tenemos varios que prometen y mucho, sobre todo los tres últimos y el bonus track que a todos los viejos chotos los va a hacer llorar lágrimas de leche. Fanáticos de la tecnología y amantes del gaming soy EduCamps y estos son los mejores 6 indies nuevos de mayo de 2022. Vamos a darle. Ahora que los Ryzen y los SSDs dejaron de hacer quilombo, es muy buen momento para dar el salto a Windows 11. Y que mejor que hacerlo con una key de nuestro sponsor platino, categoría que me acabo de sacar de los huevos. CDKeyOffers es un sitio de keys con excelentes precios donde podrán encontrar claves de Windows 10, Windows 11, Office 2019 y muchísimos programas, juegos y obviamente todo funcionando a un muy buen precio. Conseguir su key de Windows, Office o cualquier programa es súper simple chicos, solo tenemos que tipear lo que queremos en este buscador y listo. Al encontrarla le hacemos clic y nos va a enviar a la página de producto donde vamos a ver su precio final para los loros que no son parte de esta comunidad de primas. Si le damos a Buy Now nos va a pedir loggearnos o crear una cuenta para tener un perfil donde reclamar nuestra clave tras comprarla. Son dos pasitos y ya está creada. Llenamos los datos y una vez en el checkout viene la mejor parte, mi suculento descuento. Con escribir CR20 en el apartado de código de promoción van a tener un descuento del 20% del total. Al cliquear en Submit Order vamos a pasar a la parte de selección del método de pago. Elegimos el que más nos convenga y listo. Luego de que pase todo el proceso de compra vamos a tener la key en nuestro User Center. Recuerden que las keys de Windows son OEM, lo que significa que solo pueden activarse en un solo mother. Pueden cambiar todos los componentes hasta el CPU pero el mother siempre tiene que seguir siendo el mismo y la key les va a funcionar. Ya saben chicos, si necesitan keys de Windows u otros programas denle una mano al canal y compren su key en CDKeyOffer con mi código de descuento. Ahora si chicos, sigamos con el video. Arrancamos la lista como me gusta a mi, con un juego bien falopa. Y que más falopa que un mundo donde los fichines nunca murieron, sino que son ahora el centro principal de los esports. Más que falopa, un mundo ideal. Bueno, este es Arcade Spirits de New Challengers, la secuela de la novela visual de 2019 que lleva el mismo nombre y donde nuevamente la idea es salir a garchar minas y tipos mientras vician en arcades retrofuturistas. En esta ocasión tenemos 6 personajes para conocer y con los que vamos a poder interactuar de un montón de maneras no sexuales y conseguir así diferentes reacciones según sea nuestro nivel de histeriqueo. Este es un juego que personalmente no jugaría ni por puta. Las novelas visuales en las que no aparece ni una teta me embolan mucho y más si hay tanto para leer. Ahora Arcade Spirits se ha hecho su lugar en el mercado y seguramente todos los que disfruten de este tipo de historias el 27 de mayo tendrán una buena razón para perder tiempo con esta poronga. Este mes los indies son 6, culpa de este juego. Posta que si no fuera porque un amigo me avisó casi me lo como con fritas y para mí sería imperdonable. Salt and Sacrifice es la secuela del soulslike metroidvania Salt and Sanctuary de 2016. Estos juegos son Dark Souls pero en 2D, posta. Su gameplay es idéntico, su forma de combate es muy similar, su historia es igual de críptica e indescifrable y la forma de morir es tan conchuda que hasta el enemigo más puto te pueden pomar. Los bosses son jodidos como la mierda, hay trampas por todos lados y el mapa es gigante y está interconectado. Esta nueva entrega Salt and Sacrifice toma todo lo que hizo grande el primer juego y lo expande con nuevas zonas, nuevos enemigos, más armas, equipo, habilidades y nuevas mecánicas de movimiento, además de un modo multijugador PvP y PvE. Si no jugaron al primero no tienen excusa, lo regalaron hace un tiempo en Epic Games y seguramente lo vuelvan a regalar. Por mi parte voy a esperar un tiempito hasta que salga para la Switch o para Steam porque es especial para darle en una portátil como la PC Vita donde le vicie al primero. Parece que el Masquerade no será el único título de Vampiros de Mayo. Este es VRising, un nuevo survival de crafteo y acción en el que controlaremos a un vampiro. Si, un survival de vampiros, toma pavo. Desarrollado por Stunlock Studios, los chupapijas que dejaron morir a Battlerite al sacar un Battle Royale solo porque estaba de moda, en VRising la onda es simple, usar los poderes de político argentino, perdón de chupasangre, para sobrevivir en un mundo abierto lleno de peligros, pudiendo levantar nuestro propio castillo, formar equipos con otros espectros para asaltar poblados o directamente competir contra ellos por el loot. VRising promete mucha acción con habilidades como transformarse en un murciélago, morir con el sol, chupar sangre de penes de negros, asaltar castillos de otros jugadores, saquear poblados o combatir contra bestias sobrenaturales tanto con armas cuerpo a cuerpo como a distancia. El 17 de mayo VRising saldrá en Early Access y ahí veremos si este estudio va por buen camino para recuperar su buena fama tras el cagadón que se mandaron con Battlerite. Si un título que no podía dejar pasar es este. De los gallegos de Retro Forge Games, el 19 de mayo nos llega Soul Dears, un metro y baña con estética pixel art con una pinta muy copada. Ubicado en el universo de Guascaliente, un grupo de héroes se encuentra en el umbral de la vida y la muerte y su objetivo es encontrar al guardián para avanzar al siguiente mundo. Si bien la historia es una reverenda verga, no es así su gameplay. Con tres personajes para seleccionar, un mago, un guerrero y un arquero, podemos elegir el que más nos convenza según nuestro estilo de juego e ir evolucionándolo con nuevas habilidades e ítems por el camino. Gráficamente su estética pixel art garpa un montón, su paleta de colores es muy viva y tanto mapeados como enemigos se nota que fueron creados con mucho mimo y amor. Amor. Actualmente hay una demo en Steam para probar a ver qué onda y desde el 19 de mayo vamos a comprobar si es digno de estar en nuestro carrito en una Steam Sale o directamente se steamverdea al sobre. En la segunda posición tenemos a un indie que tiene una pinta desubicada. Este es Source of Madness, un roguelite de acción y desplazamiento lateral que salió originalmente en el Early Access de Steam en septiembre del año pasado y que llega a su versión 1.0 este 11 de mayo. Con un 89% de críticas positivas, pero nada más de 251 valientes, Source of Madness tiene una pinta muy buena, con un arte oscuro, un mapeado dibujado a mano y unas físicas honda ragdoll al desmembran enemigos. Con una inspiración en el lore Lovecraftiano, Source of Madness nos lleva a la tierra magra, apta para veganos y a la Torre de la Locura, lugares donde tendremos que valernos de nuestras habilidades de combate mágico y nuestro instinto guerrero para sobrevivir. Todo complementado con un inventario a lo diablo, equipo e ítems, además de un árbol de habilidades mágicas y algunos personajes seleccionables que modificarán nuestro estilo de juego. El 11 de mayo podremos disfrutar de este título tanto en PC como en consolas. Personalmente creo que es de esos especiales para darle en la Steam Deck o en la Switch en la camita antes de mimir o en el trono despidiendo algún amigo del interior. Si algún viejo choto fue gamer en los 90 y principios de los 2000, tiene que haber jugado sí o sí a clásicos como el Might and Magic 3. Bueno para todos los que no quisieron pagarle a los putos de Ubisoft por el remake en HD, el 10 de mayo van a tener una opción que parece bastante potable. Songs of Conquest es un nuevo título de estrategia en gestión medieval fantástica que toma mucha inspiración de esta saga. Con cuatro facciones disponibles, un modo campaña, un modo escaramuza, un editor de mapas y un modo multijugador, este juego tiene todo para un vicio seguro. Además de la gestión y expansión propia de nuestra base, la condición para ganar será romperles bien el ojete a las facciones enemigas en combates por turnos. Estos conflictos prometen ser bastante complejos y no solo llevar muchas unidades bien porongas, como pasaba con los Might and Magic viejos. Chicos, pásense por Steam y dejen a Songs of Conquest en su lista de deseados, que no ahora pero en seis meses o un añito, este juego la va a romper toda seguro. Cerramos este top de indies nuevos de mayo de 2022 con el videojuego independiente que mejor pinta tiene este mes. Este es Wildcat Gun Machine, un bullet hell con una pinta sacada. Disponible desde el 4 de mayo en PC y consolas, este shooter con cámara isométrica parece la fusión entre Hades y Enter the Gunshot, donde en varios escenarios vamos a tener que reventar todo lo que se nos cruce en nuestro camino, encontrando mejores armas y hasta robots gigantes para ultra hard anillos de Cuero Mansalva. Wildcat Gun Machine promete más de 40 armas únicas, diferentes pasivas de nuestro personaje, algún que otro rompecabezas y voces grotescos como concha de travesti. Mi única queja es que no tiene multijugador cooperativo, pero fija que si la pega, Daedalic va a soltar la platita para sumarlo en algún DLC o alguna bosta post lanzamiento. Bueno loros, estos fueron los mejores seis lanzamientos indies de mayo de 2022. Muchas gracias a todos por estar del otro lado, los quiere mucho Edu Camps y no se olviden de mandarle un saludito de mi parte a su prima.